¿Quién eres tú? Para alvear y presumir, mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que le eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia Mas te aseguro que es infame lo que le das Fui su éxtasis intenso de placer Yo también Lame con mis locuras de poeta y por y a tu oreja Yo también Le ofrecí un amor al oro de Julieta Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Andábamos mañana Yo también sentí Y que ya fue mi todo Nosotros pasión entre las abajas mojas Habla ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella A ti te quiso, a mí me amó algo de veras Con Colón yo navegué toda su piel Yo también Yo también Lame con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también Yo también Yo también Y el amor a la ropa de Julieta Y el amor a la ropa de Julieta Yo también Yo también Lame con mis locuras de poeta y por y a tu oreja Y la entregué el alma D.J. Lush Y el amor a la ropa de Julieta Yo comenzaría por decir Que es algo en verdad muy especial Que tiene la ternura de su flor De la noche oscura su mirar Lo que es la censura de la voz Ella es la mujer Ella es la mujer de la libertad Así es la mujer que amo Así es la mujer que quiero yo La que me dejó clavado Un puñal aquí en el corazón 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 Si tú me preguntas cómo es La mujer que me pone a citar Te confesaría que ella fue La que un día me enseñó a amar Así es la mujer que amo Así es la mujer que amo Así es la mujer que quiero yo La que me dejó clavado Un puñal aquí en el corazón En el corazón En el corazón En el corazón Así es la mujer Así, así, así Así, así es la mujer Así, así, así Otra noche que promete ser igual de cuerpo Para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Otra dosis de agonía Yo sin encontrar alguna solución Todo me recuerda a ti En el corazón D.J. Lash is about to shake the blah, blah, blah De la carne que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos El jarrón en tu al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta corto la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Yo sé que ni siquiera Imagina El daño que me hace Yo, mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Y para mi ser De olvidarte Y no tengo valor Para empezar Música Padre como de costumbre Me ha dado porque tú me olvides Sé que yo no soy bueno pa' ti Te ha prohibido misionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mi D.D.D.J. Lash Que hay de mar en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo y fin Que hay de mar en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano amor es para ti Repubriarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Amor Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir amor Amor He venido para hablarte Y de mi cosas contarte Que conozcas a mi Si, si Por mi edad tu me dejaste Que por niño lo que hallaste Que comienzo a beber Y no es así Otras mujeres he amado He sufrido y he llorado Y he vivido lo mas dulce del placer No soy niño empedernido No me juzgues te lo pido Reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño Con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero tu no me respondes Pero tu no me respondes Soy cara de niño Con alma de hombre Vengo donde me te reto Y hay amor pa' que te sofre Pues como el nuestro que daña a muy pocos El cielo caen estrellas sin oír deseos De sojar una rosa y es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo Sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Quedarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Dame un beso así Que me llegue hasta el alma y me haga perder la calma Dame un beso así Que lo que esconden tus labios quiero destruir Dame un beso así Llevame hasta el paraíso Dame un beso así Porque yo quiero ser parte de tu dulce chizo Dame un beso así Oye tu boca en mi boca quisiera tener Dame un beso así Mira que brillan mis ojos y te deseo mujer Dame un beso así Mira como baila chela Se pasó Esa nena Mira como baila chela Se pasó Esa nena Mira como baila chela Se pasó He's not effing around DJ Lush is about to shake the block Mira la que linda chela Cuando llega chela si Se prende la rumba Mira la que linda chela Cuando baila si que se zumba Mira la que linda chela La reina de la noche no se puede negar Mira la que linda chela Y es que tiene tremendo tumba un chela Mira como baila chela Se pasó Esa nena Que que Mira como baila chela Se pasó Esa nena Mira como baila chela A ella le gusta la rumba la salsa y la pera Mira como baila chela Y si yo quiero a esa morena Mira No quiero tilingo ni tilingo Pero el que manda Quien se soy yo No quiero tilingo ni tilingo Pero el que manda Quien se soy yo Soy un cantante Te dije siempre Y esa es toda mi profesión Tu te la pasas peleando ahora Y yo no quiero comparación Deje ese cuento de que te quiero Ese cuento ya se acabo Ahora quiero que tu comprendas Que el que manda Quien se soy yo No quiero tilingo ni tilingo Pero el que manda Quien se soy yo No quiero tilingo ni tilingo Pero el que manda Quien se soy yo Pero el que manda Quien se soy yo Ay yo no quiero tilingo ni tilingo Ay el que manda Quien se soy yo No quiero tilingo ni tilingo Pero el que manda Quien se soy yo Soy un cantante de profesión Y yo no quiero complicación No 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 quiero tilingo ni tilingo Pero el que manda Quien se soy yo Pero el que manda Quien se soy yo Y con que no hace currucucucucucucucucu Ay no, que 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 no Y yo no quiero morir en cadena mi amor Pero el que manda que ese soy yo Y si tú quieres mandar, mal a caña te voy a tirar Pero el que manda que ese soy yo Porque yo soy el que soy, que quede claro mi amor Pero el que manda que ese soy yo Y no me vengas compatto, que no te voy a creer Pero el que manda que ese soy yo Porque yo soy el que soy Ay no, que no, que no, que no, que no, que no, que no Quiero un milito clititito Pero el que manda que ese soy yo Ay caballero con que la hora Ver que tu alina me quedara No quiero ni lingo ni titinco Pero te mando en ti si soy yo Aquí donde me ves Una vez tuve un amor Que era mi vida Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma echadrizas Y ahora siento que Con el tiempo el corazón Cierra sus heridas Cuando el amor dice adiós Pues que el mundo se acabó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata la existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después te cura Pero después te cura Uno se cura Así como yo estoy Tranquilo y sin temor También sufría Me tuve tanto amor Y ella me abandonó Y se reía Y ahora estoy mejor Me pude liberar De esa agonía El dolor ya se calmó Y el recuerdo se espumó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata la existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después te cura Uno se cura Me curé ¡Suscríbete! 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 Música Música